A mi compadre le gusta la negra y agarra la negra para bailar A mis amigos les gusta la negra y agarra la negra para bailar Al manolete le gusta la negra al manolete le gusta la negra al manolete le gusta la negra y agarra la negra para bailar es muy bonito el son de la negra y todos quieren bailar con la negra al manolete le gusta la negra y agarra la negra para bailar A mi compadre le gusta la negra a mi compadre le gusta la negra a mi compadre le gusta la negra y agarra la negra para bailar A mis amigos les gusta la negra a mis amigos les gusta la negra a mis amigos les gusta la negra y agarra la negra para bailar Es muy bonito el son de la negra y todos quieren bailar con la negra a mi compadre le gusta la negra y agarra la negra para bailar Es muy bonito el son de la negra y todos quieren bailar con la negra a mi compadre le gusta la negra y agarra la negra para bailar y de los reyes la paz la única sonora Maracaibo es muy bonito el sonrisa y agarra la negra a mi compadre le gusta la negra a mi compadre le gusta la negra a mi compadre le gusta la negra